Clínica de Medicina Interna ofrece para usted los servicios de Medicina Interna, Medicina General, Nutrición, Neurocirugía, Cirugía General, Laboratorio de Análisis Clínicos. Señor, ¿cómo se encuentra? Bien contento. Siempre que uno asiste a este tipo de eventos donde llama y convoca a la familia, al deportista, sobre todo competimos en una sana convivencia, siempre uno debe recibirlo con mucha alegría y como bien dices, esta es la inauguración de una gran temporada, estoy convencido de que tienen una gran calidad los equipos que participan y pues invito a todas las familias a que vengan lechen porras y que el equipo no solamente gane con carreras sino con la vibra y con el apoyo a la familia. Recordarles que estar presentes con sus familias cada domingo en grande este deporte y a la vez motiva mucho a los jugadores para que den el extra. Así que bienvenidos y muchas gracias. Este pequeño detalle que le hace la empresa Bioinomar es para facilitarle a los equipos que se desarrolle este tipo de béisbol, este nivel de béisbol de primera fuerza. Muchas felicidades y playbol, siendo sábado 12 de marzo, las 5 de la tarde, con 25 minutos, declaro inaugurada la temporada, la cuarta temporada de la Liga Suprema. Muchas gracias. Clínica de Medicina Interna, Quintana Roo 106, Entre Pesqueira y No Reelección, Colonia Centro. Teléfono 120-6006.